hola amiguitas este es un especial por mis más de 100 suscriptores gracias a todos les doy la bienvenida hoy es domingo es ciudad calapa mi nombre es lourdes para todos ustedes lourdes majestuosa hoy le voy a presentar algunas compras que hice en prichos bodega horrera farmacias guadalajara y otras tiendas de mi localidad bueno empezaré por esta bolsita que es una lapicera es una de las colecciones ya pasadas de la línea de eco que pude encontrar era la última aquí está presente se vino conmigo otra cosita que encontré también de otra colección pasada es de frutitas un monedero todo esto es por 17 90 otro mantelito o servilletita como ustedes miren esta viene grande porque hay otra que viene así chiquita es un poco más chiquita que la anterior también de decoración ahí en 17 90 otra de tacitas son toallitas y ya tú les puedes dar cualquier uso yo les doy uso de tapetito lo que es adentro de bodega horrera encontré estos audífonos que son un regalo para mi peque y por 89 pesos vayan a lo que es la línea de electrónica y los van a ubicar esto es adentro de la tienda horrera por otra parte también dense una vuelta en cristalería porque vean estos bol están en oferta también había de 10 y de 15 pesos sólo cambiaba la decoración de acá bueno también recomendables y estas copitas o vasitos bien bonitos miren traje 4 el otro anda por ahí es otro azul cinco pesitos precio normal es de 6 o 7 pesos pero estaban en oferta me traje también esta piñita que también la pueden encontrar en prichos pero yo en esta ocasión la encontré afuera en horrera prichos es una tienda para los que no sepan que se encuentra en las frente a las cajas de bodega horrera y de walmart y ahí todo está por 17 90 es una tienda muy parecida a waldos o a a waldos pero waldos maneja otros precios waldos maneja desde 30 pesos 40 20 varía entonces esas tiendas ahorita están en su auge también adentro en bodega horrera encontré este de la línea y quay pues este es un modelador en espuma y contiene 250 gramos este bueno como tengo mi cabello chino lo ocupo para después de bañarme y que acondiciona un poco mis chinos este costó 30 pesos sigo con prichos este es para aromatizar el ambiente tu baño donde quieras rociarlo este es de de manzana aroma aroma manzana ya se movió aquí aroma manzana pero yo les recomiendo más el aroma coco ese es el que me gusta un poco más la verdad es que ese es el que está saliendo bien otra de las cositas que encontré ahí en la bodega este vendría siendo lo que son los esmaltes de la línea y pues este esmalte es un tono como vino por 10 pesos este es uno negro y este estaba en 5 pesos es un cobrecito váyanse a dar una vueltecita y sacan ofertas también en la línea de cosméticos en bodega horera encontré esta chía es una bolsita con opac de 150 gramos la encontré en 30 pesos también vayan a buscarla aprovechen este de la línea sedales especial para cabellos chinos lo recomiendo ampliamente por 32 pesos bodega horera también este paquete estaba también en oferta por 20 pesos son 22 pastas dentales y contiene 75 mil mililitros cada uno de ellos vienen chiquitas perdonen los los ruidos extras aquí pasa de todo miren esta bolsita también de ahí de prichos 17 90 y hay muchos modelos a escoger así que también en ahorrera adentro de ahora hay bolsitas de regalo así que vayan a darse una vueltecita y ahí la encontrarán les voy a presentar otras compritas que hice yo tengo muy cerca la farmacia guadalajara esta es una de las promociones que les venía platicando que son dos salsas valentinas viene gratis una en polvito son tres piezas este de 250 mililitros cada una de ellas miren viene así por 15 pesos 15 y algo este ya lo comenzamos es la salsa tajín y viene otra más que viene siendo también este tamaño chico y en bodega perdón en farmacia guadalajara también encontré este en 10 pesos es un talco con mentol huele muy fresco la verdad que está muy bien es para lo puedes ocupar para para tus zapatos y pues está muy bien en el precio y el contenido de 160 gramos la verdad es que si viene grandecito muy rendidor siempre me traigo un alcohol en 11 pesos está 250 mililitros y pues siempre está en casa un alcohol no debe de faltar acetona también esta acetona por 15 50 por ella sí no debe de faltar y para desmaquillarse o para despintarse las uñas pues me traigo también de farmacias guadalajara este algodón y este también en su aproximado de 15 pesos y hay otros tamaños y bueno pasando a lo que son otras compritas de aquí de la zona es un lugar donde compro chacharas aquí en jalapa este les voy a presentar la tienda la sucursal mayor es casa web así viene el logotipo hay varias hay en perote está aquí en jalapa son varias sucursales en perote están en manuel rincón 101 ahí encuentran este la sucursal de esta tienda y aquí en jalapa pues ya se abrió una en la pradera y en el centro hay muchas y esta tienda se esta tienda encuentras de todo chacharas artículos donde de tu cocina encuentras desde una silla hay plásticos pocos juguetes de todo de todo lo que te puedes imaginar pero tiene una sucursal que se dedica a vender cosméticos todo tipo de cosméticos y lo que son aretes bisutería de todo y se llama look esta tienda también aquí nos dice que está en plaza américas en primo verdad y en juárez en pleno centro de jalapa y bueno ahí entré a comprar lo que es esta cosmetiquerita de 20 pesos es de flaminguitos miren qué bonita y cierre ahí en esa misma tienda encontré esta cartera muy bonita vean es así y está la pienso ocupar para bueno cuando salgo no suelo llevar todo mi dinero no suelo llevar todo mi efectivo sólo en esta la ocuparía para llevar lo indispensable y una tarjeta y ahí también encontré en oferta este metal y es un gloss 24 horas ahorita está entrando fuertemente lo que son los metal y en tus son en sombras y en labiales había otro en tono gris y otro en tono cobre pero preferí traerme este de nueve pesos nueve cincuenta me costó aquí tiene el precio nueve cincuenta y que creen había unas preciosuras miren qué hermosuras de la marca jordana son esmaltes de uñas me traje tres en tono rosita este es un mate lila y este es otro mate en color café pero miren qué preciosas cositas venden estos diseños están muy muy padres también me encontré en la zona de ofertas este labial mate café en 9 50 también y aquí miren es café estos tonos son los que uso y esta preciosura también es en una tienda que por ahí en uno de los vídeos les puse a cómo llegar a esta tienda que es el recorrido de jalití del puente de jalití de jalapa y ahí explicó cómo llegar a esta tienda de chacharas que no tiene nombre y miren por 15 pesos este gloss este sí es totalmente transparente pero bueno tiene un poco de satín de rosita es un brillo nada más es un brillito y en el corazoncito también tiene lo que es para aplicar bueno amiguitas aquí les voy a mostrar otra comprita en esa misma tienda es un highlighter bronceado y acá viene este tono más más clarito pero al aplicarlo aquí encuentro que se ve un poco tornasol ven entonces no es blanco ni es beige es un tornasol y acá pues aplique el tono bronzer y se ve así muy tenue este también lo encuentras ahí por 15 pesos y en tiendas de los chinos por 15 pesos y bueno esté pasando a lo que es tienditas aquí cerca de donde vivo de esta zona encontré esta lima por cinco pesos esta paleta de sombras la encontré en 35 pesos viene así perdón por el por el espejo que da la luz pero le pondré un papelito mejor para que puedan apreciarle le pondré esta bolsita así viene así con tonos estos tonos de día café viene un tono bronceadito acá este este es un rosita para el día pero son tonos muy aceptables por 35 pesos que también les voy a compartir que tengo una bueno tengo una un centro comercial cerca que se llama plaza museo y hay una tienda de bisudo ahí encontré esta cosmetiquera en 30 pesos la verdad está a muy buen precio porque en gualdos cuando fui a hacer el tour las vi por 60 pesos y miren esta ahí la encuentro por 30 pesos es una tienda que se llama bisú ahí traen todo lo que es de la línea bisú esmaltes y todo tipo de cosméticos ahí encontré este también es un es un corrector es un corrector blanquito totalmente blanquito es un corrector este se gira y sale y aquí se destapa en 20 pesos en 20 pesos este también encontré ahí y ahí manejan la línea de queje el javi muy recomendable es marca mexicana prueba de agua por 25 pesos pero manejan de todo tipo de de máscaras la verdad que hay encuentras de hueso de mamey de de hace de muchos aceites y la verdad es que salen buenas y a buen precio también encontré este de la marca b apple en tono azul aquí se nota el azul 15 pesos y pues bueno a mí me gustan estos tonos azules y siempre opto por traerme uno y aquí estoy sacando otro más que es un delineador mate perdón es un labial mate de la marca juda este también lo compré en la tiendita cercana acá a mi a mi localidad es un café por 10 pesos porque la chica ya iba a cerrar su local y estaba rematando su mercancía y pues ella se manejaba por redes y me mandó un mensaje que iba a hacer su corte y a cerrar su tienda y que iba a hacer ofertitas y aprovecha ahí y ahí encontré eso y les voy a presentar aquí este body splash lo compré de la marca arabella contiene 150 mililitros y bueno encuentro un aroma floral frutal pero un toque a madera muy suave y por último este de arabella por 20 pesos este lo recomiendo para aplicar antes de que apliques tu esmalte de uñas es recomendable aplicar una capa de este uña milagrosa se llama es muy recomendable aplicarlo para que te proteja de que no se te manchen las uñas que luego se manchan de amarillo y ya por último llegó esto estos colores 24 colores más 4 lápices de colores que vienen siendo estos y trae su sacapuntas de la marca norma no sé el precio porque bueno se lo trajeron a mi peque pero en la descripción les dejaré el precio de estos dos últimos productos que él se lo sabe y pues más a ratito llega entonces miren aquí este bolígrafo también ya está en casa para uso negro azul y rojo 20 esto es lo que estarán usando ahorita porque pierden mucho los lapiceros eso es todo amiguitas espero les haya gustado este es un especial donde pueden conocerme porque generalmente mis videos solo salen mis manos y mi voz pero bueno este es un especial para que puedan estar un poco más en contacto conmigo y síganme en los en vivos que haré síganme en mi siguiente tour los llevaré a una tienda más grande de pricho la más grande de aquí de jalapa y donde ahí también encontramos tenemos todas las colecciones y súper súper llena la tienda y espero me dejen grabar porque bueno no permiten grabar pero muchas veces se puede así que deseenme suerte y nos vemos pronto bye